El secretario de Infraestructura, Oscar Contreras, entregó detalles a modo de respuesta a la comunidad del corregimiento de Llanito, que en días anteriores había denunciado inconformismo por el atraso de la obra de mantenimiento y adecuación del puente turístico de este corregimiento. Una obra muy importante para todo el sector turístico del corregimiento. Inicialmente lo que se hizo por parte del distrito fue sacar un contrato de suministro de materiales. Se contrató un proveedor externo donde él se le dio un contrato por valor de 48 millones, hay algo de pesos, luego se le hizo una adición de 21 millones de pesos. Y el compromiso de él era entregar en un mes, en dos meses, perdón, entregar mil tablones, mil tablones de madera, tornillería, pintura, el sellador, tornillería, ángulos y demás. Ahí se ha presentado un problema porque la mano de obra se hizo directamente con todo el personal de la Secretaría de Infraestructura del Grupo de Construcción y el grupo de taller con los soldadores. Resulta que cuando se hizo la consultoría del diseño para la contratación del puente no se tuvo en cuenta que debajo de las tablas la tubería estaba corroída. Entonces, ¿qué ha generado esto? Un atraso sustancial en la recuperación de todo lo que tiene que ver con la estructura metálica del puente. El secretario también habló sobre el avance de la obra y los trabajos que se están llevando a cabo desde la Secretaría de Infraestructura en temas de pilotes y tubos de 6 pulgadas. Y estamos haciendo reposición de toda la tubería que está corroída y que está mal. Y estamos lógicamente instalando los listones de madera nuevo, atornillándolos y asegurándolos con ángulos. La demora donde ha estado, la demora no fue en el suministro, el suministro de material lo recibimos a tiempo. La demora está en la mano de obra porque a medida que vamos avanzando, como no podíamos desmantelar todo el puente para poder dar un diagnóstico general desde un principio, a medida que vamos deparatando el puente nos vamos dando cuenta de todos los daños y tenemos que ir, en la medida en que avanzamos, ir corrigiendo, ir corrigiendo y ir arreglando lógicamente. Yo calculo lo que vamos en un 60% de recuperación del puente. Espero que por ahí a mediados del final del mes entrante, este puente y su recuperación esté totalmente terminada. Finalmente, Oscar Contreras afirmó que la obra avanza en un 60% y por su parte la comunidad llanitera espera que esta obra importante para propios y turistas finalice para transitar tranquilamente por este importante atractivo sobre la ciénaga El Llanito.